La antorcha guadalupana llegó a la ciudad de Puebla. Minutos después de las 13.30 horas, los integrantes de la caravana arribaron a la parroquia de Nuestra Señora de la Asunción, ubicada en la colonia Aquiles Cerdán. Lo hicieron acompañados con las imágenes de la Virgen de Guadalupe y Juan Diego y de la antorcha encendida. En la parroquia de la Asunción realizaron un reconocimiento póstumo al padre Gustavo Rodríguez Zárate, fallecido en junio de 2021 víctima del cáncer y quien dedicó gran parte de sus días a apoyar a los migrantes. El padre Gustavo en sus 48 años de servicio sacerdotal se preocupó y se ocupó de la atención a los migrantes de su paso por Puebla. Los alimentó, los abrigó y los ayudó siempre de manera desinteresada, con la finalidad de que llegaran a su destino y que también tuviesen una vida mejor. Por todo ello, hoy lo recordamos con grandísimo cariño. Fue reconocido el legado que dejó durante sus 48 años de servicio. El padre Gustavo Rodríguez Zárate impulsó la creación de albergues para migrantes, pero también brindó su apoyo a las personas indígenas y estudiantes. Los integrantes de la antorcha guadalupana entregaron este jueves una placa de agradecimiento a su familia. Nuestra mejor escuela es caminar con la gente, sufrir con la gente, tener hambre con la gente, orar con la gente, porque así fue Jesús. Y ya después cuando le pedía razón de su esperanza, pues sabía darla. Sacerdote, porque se donó totalmente a su trabajo. Así fue el paso de la antorcha guadalupana por la ciudad de Puebla. Continuará su recorrido por Cholula. Posteriormente viajarán al norte del país para llegar a la Catedral de San Patricio, en Nueva York, el 12 de diciembre. La caravana salió a principios de septiembre de la Ciudad de México y pasa por los estados expulsores de migrantes. Con imágenes de Roberto Valdés, Montserrat Navedo, Noti 13.